Una vez que hayáis creado vuestra cuenta, podéis entrar siempre desde esta imagen y login, ponéis vuestro usuario y vuestra contraseña. Y tenéis que entrar con el correo. Y una vez que estáis dentro, hacéis clic en este botón que pone Music. Después elegís qué tipo de música queréis. Si queréis que sea romántica, que sea alegre, triste, relajante, energética, divertida. Por ejemplo, si cojo relajante. Y después elegiré el periodo musical que me interesa. Puedo escuchar cada una de las piezas. Y cuando encuentre una que ya me gusta, pulso el botón de descarga. Como siempre, si estáis con Chrome, se descargará y quedará aquí abajo el archivo y después lo podréis encontrar en la carpeta de descargas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!